¿Por qué este libro es uno de los libros más importantes en el tema de negociación? Porque la Universidad de Wharton es una de las universidades claves en esto. Muchos de la Universidad de Harvard, muchos se han ido y han empezado a desarrollar como profesor Stuart Diamond. Estaba en la Universidad de Harvard y después se fue a la Universidad de Wharton con Richard Schell. Así que, vaya la pena, vamos a ver seis puntos fundamentales para todos los que quieren mejorar su habilidad de tomar ventaja, de adquirir más poder dentro de la negociación. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que usar a nuestro favor? Acá lo tienen al director, un cierto Richard Schell y el de la Universidad de Wharton. Y fundamentalmente, cuando nosotros estemos participando, al final les vamos a dar la oportunidad de que en grupo ustedes puedan hablar qué aprendiste hoy, qué es lo que más te gustó y qué vas a poner en práctica. Para ser un buen negociador exitoso, vamos a enfrentarnos siempre con miedos. Ustedes saben, en mi libro, Nunca temas negociar. En el libro, ahí yo hablo y desarrollo fundamentalmente el tema este de los miedos. ¿Por qué hay un montón de cosas? ¿Cómo nosotros tenemos que manejar eso? ¿Y cuáles son las mejores formas para obtener una ventaja? La idea es que en todo acuerdo, cuando cerremos un acuerdo, ambas personas ganen. ¿No es cierto? O por lo menos asegurarnos que nosotros estemos ganando. Eso siempre. No podemos... Hay algo, la responsabilidad del ganar-ganar no es de la contraparte. La responsabilidad del ganar-ganar está en nosotros. Nosotros somos responsables de obtener ese ganar-ganar. Por eso, nunca se olviden de estudiar, analizar la parte de los miedos. Ver cómo los voy a perder, cómo me voy a preparar, cómo voy a ceder. ¿Qué tengo que ceder? No se dejen dominar por los miedos. Traten de ustedes dominarlos y tener esa serenidad para poder calmar, para poder ver las cosas con claridad. Esto es lo que te trae mi libro Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo. Ha estado bestseller en Amazon. Pero bueno, vamos al primer punto. ¿Cuál es el primer punto que nos trae este libro? ¿No? Que nos trae el libro de Richard Sheaugh. El primer punto que nos trae, que es fundamental, que lo discutamos, es conocerse a sí mismo. Parece simple, pero no es tan simple. Conocernos a nosotros mismos es... Él habla de estudiar el estilo de negociación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy tolerante? ¿No? ¿Cómo conozco? ¿Cómo comienzo la negociación? ¿Soy competitivo? ¿Busca la prosperidad? ¿Cómo ocupo el lugar en la mesa? Entonces, el primer punto es evitar. Yo me tengo que conozcar. Soy una persona que evita la negociación. Me mantengo alejado. Considero que es innecesario, que es demasiado estresante negociar. Quiero estar en el status quo. Es el primer punto que yo quiero que ustedes lo analicen. Lo pensemos. Entonces, pensemos. ¿Sos una persona que evita? ¿O sos una persona de compromiso? ¿Acepta compartir las recompensas con la contraparte? Hay mucha gente que quiere que busque ese compromiso. Busca compartir. Otra gente, acomodar. ¿No es cierto? Acomoda la otra parte, pero sin un acuerdo formal sobre cómo va a dividir la recompensa. Pero quieren acomodar a toda costa. Entonces, está el compromiso. Está la gente que quiere acomodar. Está la gente que compite. Sos o eres una negociadora, un negociador duro, competitivo, que adopta una línea, ¿no es cierto? Y trata de actuar en eso. De salirte siempre con las tuyas. Hay gente que por ahí no se da cuenta que tratan de hacer eso. Tratan de únicamente salirse con de ellos. Entonces, analicemos, pensémoslo. Sos una de esas personas. ¿Cómo podemos estudiarlo? ¿Cómo podemos trabajar en eso? ¿No? Competir. Y colaborar. El número cinco. Diseñar soluciones colectivas. ¿Cierto? Para que vea el dilema. Para que veamos todos el camino. Estamos cooperando con eso. Entonces, acá tenés cinco formas, cinco formas interesantes de estudiar, de ver a la negociación, de ver cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros actuamos dentro de esto. Esto es conocerse a uno mismo. Entonces, Richard Shell, lo que nos muestra es que cuando yo estoy en una negociación, yo quiero, o me estoy enfrentando a una negociación, tenemos que ver si estoy tratando de evitar la negociación. ¿Cuántas veces has tratado de evitarla directamente? Has tratado de evitarla, consideraste que no, que esto, que lo otro, por algún motivo. Entonces, empecé a pensar y empezar a conocerte a vos mismo, ¿por qué estás tratando de evitarla? A lo mejor llegás a algo que te convenga más saberlo. Te convenga saber que estás a evitarlo porque no vale la pena, estás a evitarlo porque estás arriesgando la relación, ¿cuál es el motivo? Después está el compromiso. Nosotros tenemos un compromiso. ¿Qué compromiso hay? ¿Cuál es el compromiso? Nos estamos comprometiendo. Hay una recompensa. O quizás una persona que se acomoda, que quiere acomodar todo. O una persona que compite, que el único que le interesa es ganar. Pensemos en eso para conocer a nosotros mismos. Uno conociéndose a uno mismo es una de las herramientas más importantes. Yo siempre les digo, en vez de estar estudiando tanto y leerse todos los libros de negociación y cosas, traten de identificar ustedes mismos cómo son, cómo actúan, cuáles son los puntos que más les hace sentir cómodo, que más les hace sentir a gusto. Porque eso te va a dar la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, ese es el punto número uno. Conocerte a vos mismo. Vale la pena que siempre estemos buscando y analizando ese punto. Conocernos a nosotros mismos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzwein. Soy experto en negociación. Estoy acá en la universidad en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, en la institución de negociación. Soy el autor del libro Nunca temas negociar. Y acá está la universidad en la que he estudiado. Universidad de Colorado, Argentina, Inglaterra. Y acá, Universidad de Harvard, Estados Unidos. Más importante que donde estudié son los clientes con los que tenemos y con los que estamos continuamente trabajando. Y bueno, veamos el segundo punto. Saltemos al segundo punto. Y acá es interesante que veamos que todo buen negociador, así como conoces a sí mismo, tiene que conocer sus metas. No se trata solo de precio. Mucha gente se equivoca. Lo único que creen que es el precio, pero tenemos que no solo alcanzar el precio, pero ver qué objetivos hay. Qué acuerdos se van a dar. Cómo se están dando. Por qué se están dando. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que valorar más. Y uno de los grandes problemas es que la gente se cree que todo es precio. Que el precio va a ser esto. Que no hay, pero no. La gente busca más. Hay gente que uno puede trabajar el ego de la otra persona. Trabajar el optimismo. Trabajar la visión de futuro. Las expectativas. Las metas claras te van a ayudar a obtener mejores resultados. Siempre. Busca esa parte. Las personas que inician una negociación con altas expectativas y metas claras emergen mejores resultados. Entonces, el punto número uno es conocerte a sí mismo. El punto número dos, háganle screenshot. Conozca sus metas. Estudiemos eso. Pensemos eso. Veamos cuáles son nuestros intereses. Pero también veamos cuáles son nuestros objetivos. Por qué estamos en eso. Qué es lo que nos hace. Qué nos hace sentirnos así. Qué nos hace sentir bien. Qué nos hace llevarnos y movilizarnos hacia eso. Entonces, reconozcamos ese punto. Los invito a que estén y que lo vean junto. Una cosa es conocerse a mí mismo. Y otra cosa es conocer las metas que yo tengo. Los objetivos que yo tengo con esa negociación. Porque eso me va a influir en cómo voy a actuar. Pero es importante que discutamos, que veamos esa parte. ¿Lo ven, no? Escríbeme acá. ¿Qué les parece en el chat? Ver esas dos partes. Ven qué importante es. Y para todos los que han leído el libro Nunca temas negociar. Ustedes ven cómo el libro Nunca temas negociar es una continuación del trabajo de Richard. Es una continuación. Trato, siempre trato muchísimo. Porque uno de los mejores libros. El punto número tres, voy a hacer un análisis con la Universidad de Harvard. Que les va a ayudar, porque la Universidad de Harvard también habla de reconocer normas y estándares. En los siete elementos de la Universidad de Harvard hablamos de esto. Y él lo pone de una forma para que cuando nosotros estemos charlando y explicando nuestros argumentos, posicionemos nuestra negociación de forma tal de que las normas, los estándares estén, sean razonables. La gente vea el potencial de que lleguemos a algo, ¿no es cierto?, que es extremadamente efectivo. Entonces, piensen en eso. Pensemos cómo podemos utilizar la coherencia a nuestro favor. Siempre hay que verificar los principios. Siempre tenemos que ver si nuestra empresa está buscando precio, ¿no es cierto?, cuál es, cuál es similar. O posteriormente mostramos un argumento, ¿no es cierto?, en base a principios. Bueno, entonces tenemos que ver. Es importante que las normas y estándares los trabajemos. La gente se siente mejor cuando se ve identificada con eso. Entonces, citar autoridades, citar formas en las cuales la gente se da cuenta de que hay una norma. Por ejemplo, estamos comprándote una propiedad y de acuerdo a las normas de la ciudad. Nosotros estamos comprando un auto y de acuerdo a las normas de entrega del país. Siempre hay normas, estándares que nos hacen. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces, ¿cierto?, creerlo o no, muchas veces hay gente que en una negociación trae normas y trae estándares que son de ellos, que no existen, que son inventados. Y eso disminuye la credibilidad de ambas partes. Fundamentalmente la parte que lo está trayendo, ¿por qué ambas partes? Porque la otra parte va a discutir. Va a decir, no, por eso no es un estándar, no es una norma. Entonces, busquemos algo siempre que reconozca, que nos ayude a que ambos estemos comprendiendo y podamos saber sobre eso. Les va a ayudar muchísimo en toda negociación. Por eso, lo pone como el punto número tres, ¿cierto? Entender a sí mismo, entender tus metas. Y después entender y reconocer cuáles son las normas y los estándares, ¿no es cierto?, que van a regir. ¿Qué va a regir lo que dice el método de Hara? ¿Qué va a regir? Las opciones que estés dando. Si yo te estoy dando una opción, esa opción vos vas a querer que esa opción sea y tenga algo en común, que sea clara, que podamos identificarla con algo. Por eso tenemos que trabajar en esto fundamental. Más sobre esto, más detalles sobre esto lo van a encontrar acá en el YouTube. En YouTube van a encontrar el canal nuestro, suscríbete al canal nuestro. Hay más de mil videos sobre todos estos temas. Para el que esté más interesado en participar con nosotros, después de clases nos reunimos en los VIP, una comunidad muy activa. Intercambiamos ideas, intercambiamos pensamientos, hay un networking mundial. Y para los que estén en el VIP, hay un resumen al final de esta clase, que estos resúmenes, no tenés que tomar nota, te lo estamos dando este fin de semana. Todo esto, todos estos beneficios, es por 9 dólares al mes. Para los que estén interesados, los invito. Es fantástico, un grupo muy, muy bueno. Y bueno, así que desde ya están todos invitados. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Hay una etapa que yo tengo que estar recolectando, intercambiando, buscando información. En esta etapa, me va a permitir establecer cuáles son los problemas, cuáles son los intereses, cuáles son las expectativas. Fijémonos que cuáles son las expectativas de la contraparte. Ayer hablamos con la gente del VIP, que muchas veces los intereses, puede haber intereses normales y también intereses ocultos. Puede haber intereses que la gente ve, que la gente esté, pero no sean intereses que la gente los pueda mostrar en la mesa. Entonces, acordémonos que hay una segunda etapa, Richard Shell nos muestra esto, donde está ese intercambio de información, está la búsqueda de información que tenemos que obtener. Entonces, construyan y aprovechen las relaciones. Eso es el punto número cuatro. Hablamos de conocerse a mí mismo, conocer las metas, reconocer normas y estándares. El cuarto es construya y aprovechen las relaciones. No nos damos cuenta, pero hay una fuerza social cada vez más en las relaciones. La posibilidad de obtener mejores logros, la posibilidad de obtener mejores acuerdos, muchas veces se da por la parte social. ¿Quién cree, a quién le parece que obtener una muy buena relación, tener buena relación, invertir en relaciones, es una inversión en tu futuro, es una inversión en un activo. Invertir en relación es invertir en tu futuro. Siempre tenemos que estar pensando. Muchas veces la gente trata de ir al acuerdo. Tratamos de ir al acuerdo y saltamos la posibilidad de realmente entender la relación y aprovechar esta relación. Obviamente que el acuerdo es extremadamente importante, pero tomémonos unos minutos más, tomémonos un tiempo de conocer a la contraparte, de trabajar más activo, muy bien, trabajar más activo con la contraparte. ¿Por qué? Porque eso puede ser uno de los grandes factores de suerte de todo negociador. Buenas relaciones te trae suerte. Por eso, nunca nos podemos olvidar de que construir la confianza con el héroe, con esa otra persona, construirla, ver las ideas, pensarlas en voz alta, ver los comentarios, entender, me va a ayudar a fortalecer eso, a ser más unidos. Por eso, construyan siempre, en toda negociación, tenemos que, como desafío, tenemos que buscar, construir, buscar, construir relaciones. El líder construye relaciones, hace que las partes se sientan bien, pero no hace que las partes obtengan todo lo que ellos quieran. Eso no es una obligación del líder. Pero el líder hace que, por lo menos, se sientan escuchados, respetados, entendidos, y que coordinemos para trabajar. Eso sí es una parte del líder. Entonces, no se olviden que, al trabajar, tenemos que tratar eso. Es una muy buena inversión que van a hacer en toda negociación. Siempre estén pensando, siempre estén atentos en que la relación, fundamentalmente, porque la gente no negocia una sola vez. Negociamos una vez, y con esa persona puede llegar a suceder, normal, que negociamos un par de veces más. Por eso, no se olviden, hay que valorar mucho esta parte, el tema de construir y aprovechar las relaciones. Fíjense, en mi libro, nunca temas negociar. Yo les pongo el poder, la confianza, ¿no es cierto? Cómo tengo que trabajar, cómo tenemos que comunicarnos. Eso es extremadamente importante. Se los dejo, se los dejo para que lo piensen y que sigan construyendo. Nunca dejen de construir relaciones, de formar, de conectar con otros seres humanos. Nunca lo dejen. Es uno de los grandes temas en toda negociación. Y acá veamos el punto cinco. Tenemos que ser consistentes, tenemos que trabajar, tenemos que tratar de entender a la contraparte. Tengo que tratar de entender a la contraparte, porque acá es algo donde, en mi libro, Nunca temas negociar, uno de los puntos claves y centrales del libro es que si yo comprendo a la contraparte y si yo hago que la contraparte se sienta comprendida, me va a ayudar a mí a comprender y me va a ayudar a mí a obtener lo que yo quiero. Pero necesitamos siempre hacer que mi contraparte se sienta a gusto. Hay tres factores en esto, ¿no es cierto?, que tenemos que tomarlo bien en cuenta. Tomen nota de estos tres factores que recuerdo son, los seres humanos tienen, todos los seres humanos tendemos a ver el mundo, ¿no es cierto?, ¿por cuál?, por un lente propio. Todos tendemos a ver el mundo por nuestro propio lente, por nuestros propios problemas, por nuestras propias oportunidades, por nuestras propias... Entonces ese es un punto a tener en cuenta cuando yo quiero entender al otro. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo veo yo la vida? Entonces eso se va a reflejar. El segundo, naturalmente somos competitivos, ¿no es cierto?, y se van a anteponer los intereses propios de cada uno de nosotros. Eso está bien. Tenemos que ser inteligentes en cómo hacer y cómo construirlo para que le suene mejor a la contraparte, para que la contraparte no crea que estamos tratando de sacar la ventaja y pensando únicamente en los intereses nuestros. Tenemos que siempre pensar. Y el punto tres, muchas veces somos incapaces de reconocer objetivos compartidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es incapaz de reconocer? Tenemos que pensar en eso. Entonces, cuando hay objetivos compartidos, tengo que tratar de entender a mi contraparte. ¿Por qué nosotros estudiamos la semana pasada la empática historia persuasiva? Porque justamente es uno de los puntos más importantes en toda negociación. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que seguir averiguando, tenemos que seguir determinando las concesiones, qué es lo que queremos. Esto realmente les va a dar claridad en toda negociación. Este es el punto cinco. Acuérdense, yo estoy entendiendo, estoy utilizando empatía para entenderlo, ¿no? Y esa empatía, yo quiero educarme, y esto es lo que es muy bueno, lo que nos trae Richard Schell, quiero educarme, quiero saber que el lente es un lente individual por el que yo veo. Y bueno, y está bien, se van a anteponer mis objetivos propios. Y bueno, y está bien, y tengo que reconocer objetivos compartidos, y poder ver, poder reconocer, poder trabajar con esos objetivos compartidos, y cómo yo puedo entender al otro, ¿no? Entonces, siempre estemos buscando eso. La gente que se siente escuchada, es la gente que más te va a ayudar. En cuanto a las personas no se sientan escuchadas, no van a conectar con vos. Entonces, no tratemos por ahí de insistir en algo cuando la persona no se siente escuchada, no se siente parte del tema. Entonces, paro urgente. Entonces, en mi libro, Nunca el tema es negociar, van a ver esta perspectiva. Trabajar con la contraparte. Escuchémoslas atentamente. Mostremos las opciones para que ellos logren lo que ellos quieren, los objetivos de ellos. Siempre está... Primero tengo que hacer que ellos se sientan escuchados, que ellos se sientan que están logrando sus objetivos. Si no, se van a desconectar con nosotros. Ustedes vieron, hay vendedores que lo único que hablan es de la comisión de ellos. ¿No es verdad? Y no se dan cuenta que eso no motiva a nadie a crecer, a identificar, a trabajar con ellos. Por eso, a mi libro, lo pueden buscar en Amazon, Nunca temas negociar, Pablo Linzwein, sacan un screenshot, les va a servir muchísimo. Aparte, tienen mil videos en relación a esto en YouTube, para que sea, y tienen un programa especial para la gente que adquiere el libro. Ahí adentro de las páginas está toda la forma de cómo podés adquirir eso. Y para los que estén, los que quieran tener el libro, los que estén viajando y quieran tener, nunca temas negociar, está en audio por Enrique Aparejo. Lo pueden adquirir en audio, es fantástico, lo explica muy bien, así que ya lo tienen. Entonces, ahí, hasta acá tenemos la parte número 5. Y acá les voy a poner la parte número 6. que la parte número 6 del libro hace, este libro pone, pone una una frase de Donald Trump. Donald Trump en ese momento no era presidente, ¿no es cierto? Pero pone eso, ¿no es cierto? Que es el equilibrio, ¿no es cierto? de la necesidad y el miedo. Hay un equilibrio. En esa ventaja de apalancamiento hay un equilibrio que tenemos que buscar, ¿no? de proporcionar una influencia, pero también llegar a un acuerdo. Es un equilibrio que a menudo hace que seamos más creativos con un problema, pero a veces requiere que estemos preocupados y que tomemos acciones en determinadas cosas. Entonces, tomemos como regla esa obtener una ventaja. Es siempre tenemos que obtener, siempre tenemos que trabajar y posicionarnos de tal forma. en el VIP siempre estamos posicionándonos y trabajando en cómo nosotros tenemos que explicar las cosas y cómo hay veces que al explicarla estamos tomando una posición errada o estamos tomando una posición acertada. El tema está en pensarlo bien antes para ver que la persona va a valorar siempre más no tener una pérdida que obtener una ganancia. Entonces, cuando nosotros obtengamos esa ventaja, tenemos que pensar en esa ventaja de forma tal de que para la contraparte sea una pérdida si no si no obtienen un acuerdo con nosotros. Si nosotros podemos llegar a ese nivel de profundidad en una negociación, probablemente tengamos una gran, gran ventaja. Está ahí, está ahí en darnos cuenta, está ahí como jugadores pensar en esto, buscar ese tipo de acuerdo. Y desde ya les ofrecemos desde acá el Instituto de Negociación les ofrecemos coaching uno a uno, hay sesiones gratuitas de media hora, tienen que inscribirse con tiempo para que vas a poder resolver un problema, vas a poder ver cómo yo lo resolvería, lo hablamos, lo discutimos, no hace falta discutirlo particularmente y cada uno de los detalles, pero sí para que no des a conocer proveedores, socios, clientes, alguien en específico, pero filosóficamente podemos discutir que te dé buenas ideas cómo solucionaría yo, cómo trabajaría yo, mi equipo en este tipo de temas. Quiero que ustedes piensen en estos seis puntos que hemos hablado y que piensen en las claves de esto, relaciones futuras, preocupaciones comunes con los otros, tipo de transacción, el tipo de transacción, si yo sé que una transacción única a lo mejor no hay una relación futura, pero a lo mejor muchas veces una transacción única, haciendo un par de preguntas, yo descubro que tenemos gente conocida en común y le pregunto qué es lo que hace si la transacción fue una transacción fructífera, no quita que pueda hacer otro tipo de transacción con la misma persona, inviertan tiempo en conocer y coordinación mutua de la necesaria. cómo reconoces, cómo te concentrás en conocerte a vos mismo, cómo te conoces, sos una persona que evitas, sos una persona competitiva, cooperativa, compartilo con eso, ayuda a otros que se entienden, yo quiero que vos te escuches, que vos te des cuenta, por ahí todo el mundo se cree que es cooperativo y todos creemos que cooperamos, cooperamos, pero que el otro no coopera, te pregunto, mostrás indicios, ayudás al otro, lo haces sentir cómodo, o cooperás vos, pero te mostrás tan agresivo que el otro tiene miedo, le das miedo, eso es primero, conoces tus metas, cómo estudias tus metas, cómo te preparás, tenemos una hoja de preparación, nosotros también tenemos una hoja de preparación con 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes para esto, baja la hoja con las 10 preguntas más importantes que podés hacerte en toda negociación, que te ayude a construir tus ideas, el punto 3 reconocer normas, el punto 4 aprovechar las relaciones, construir, construyan relaciones, 5, tenemos que ser conscientes del objetivo de la otra parte, los objetivos de la otra parte, los intereses de la otra parte, eso les va a implementar, les va a abrir empatía, les va a hacer entender, les va a ayudar, fundamentalmente, no expliquen nada hasta que no entendieron al otro, hay mucha gente que comete el error de explicar lo que ellos quieren sin haber escuchado al otro, es un gran error, un gran error que uno que uno no lo tiene, y obtengan una ventaja como nos decía Donald Trump. Viene todos a prepararnos, alguien, alguien quiere dar una conclusión de lo que escuchó en el grupo, alguien se anima. Bueno, como había comentado, hicimos al principio una pequeña práctica de cómo me expresaba delante de mi amiga, mi colega que estaba ahí adelante, y en especial, cada uno de ellos pudieron aportar de que siempre tiene que estar por encima de los intereses del héroe, siempre tienes que escucharlo porque si no escucha, para eso tenemos dos oídos, para escuchar, para meditar, y porque tú eres un solucionador al final, tú eres el que vas a darle esa felicidad, darle ese sentido diferente, y obviamente tienes que ir primero antes del héroe, tienes que tú ser una persona que dé mucho valor, que genere confianza, que dé amor, tienes que ser un volcán bien estructurado para que sea marcada y la experiencia con la contraparte sea diferente, y sobre todo satisfactoria. Excelente, excelente, me encantó, y eso le daría algo que nos dijo en un grupo que hablaba de cooperar y competir, cómo eso tiene que ver un equilibrio ahí, en uno de los últimos grupos, no, fantástico, ¿quién más? ¿Quién nos quiere dar otra idea? Adrián, Adrián, perfecto, bárbaro, te escuchamos Adrián. Yo estaba en el mismo grupo de Nolis, así que agrego, una cosa que se dio al final justamente de que todos coincidieron, inclusive yo también, en el tema de negociar, de no mostrarnos vulnerables por miedo que se aprovechen de nosotros, ¿sí? Eso fue algo que todos coincidieron, me pasa, me pasa, me pasa, a mí también, a mí también, de decir, a veces yo me muestro de otra manera porque si me me llego a mostrar tal cual soy, tengo miedo de que se aprovechen de mí, ¿sí? en la negociación y me saquen más de lo que yo tenía para ofrecer, tal vez, ¿no? Entonces salís perdiendo, perdés plata, inclusive hay un caso en particular que dijo eso, que le pasaba eso, ¿no? Y todos coincidimos en eso, ¿no? En el tema de la vulnerabilidad, de no mostrarse vulnerable, ¿sí? Es importante eso. Millón de gracias, Adrián. Gaby López, ¿te animás a comentarnos lo que hablaste en el grupo sobre el dolor y cómo hacer perder el otro y cómo esos sentimientos? ¿Tenís más? Dale. Vámonos. Dale, dale. En nuestro grupo con Víctor, Noris y Ciro, que fueron más o menos los que intervinieron, la verdad que tuvimos temas en común que fue, uno, el tema de conocerte a ti mismo, que es fundamental, que es cierto, porque vos a la hora de sentarte a negociar, tenés que estar centrado, ¿no? En tus cuatro ámbitos, en tus cuatro estados, a veces que tenés que estar bien centrado y presente en cuanto a conocerte si realmente de qué manera te estás presentando en la negociación y qué predisposición tenés a la hora de llegar al resultado que vos querés tener. y no ser a veces impulsivo y perder la negociación y que a veces, muchas veces, la negociación no es solamente perder plata, estás hablando de que estás perdiendo dinero, o sea, no es que fuiste a comprarte una remera y esa remera que te compraste no te gusta cuando llegaste a tu casa porque es de color blanco y vos querés una negra, no, estás perdiendo, lo que estás poniendo en juego es muy importante, o sea que el tema de conocerte a vos mismo es fundamental, pero el que más nos hizo ruido y el que más nos gustó a todos es el tema de ese apalancamiento, de conocer la ventaja, ¿no es cierto? que vos tenés algo que el otro no puede prescindir y vos al conocerlo ya le llevaste como 100 cabezas en la carrera, ¿por qué? porque a través de eso vos podés hacerle pensar al otro que si es competitivo conociendo vos la ventaja que estás llevando le podés hacer pensar o creer que él va a ganar o que ganó con algo porque lo único que quiere el que compite es ganar y si vos le haces pensar conociendo la ventaja que le lleva que se aviste un poquito de algo y él ya ganó creo que la negociación es genial, ¿no? es fundamental, ya la tenés, es tuya y solamente le hiciste pensar al otro que ganó, pero ¿de qué manera le va a hacer pensar que ganó conociendo esa ventaja? y eso la verdad es que coincidimos entre todos y a mí me gustó es como yo le ponía de ejemplo a Víctor le digo es como jugar un partido tenis ¿viste? vos aprendiste a leer cómo está jugando el otro cuando vos aprendes a leer cómo está jugando el otro el partido es tuyo claro eso es lo que quería compartir excelente no, es fundamental eso, me encantó porque hay gente Víctor Flores no está pero nos comentaba sobre está pero no está sin la cámara cómo él lo analizaba con los elementos del método de Harvard cómo trabajar en nosotros mismos cómo hacer eso no, lo felicito quería cambiar un poco la dinámica para que ustedes escuchen el valor que tiene hay mucha gente que llega el momento de hacerlo en grupo y se cierran les recomiendo el trabajo una de las cosas más valiosas que tiene es que no solo uno escuche pero traten de posicionar traten de pensar qué es lo que ustedes pueden presentar qué es lo que pueden ayudar al grupo eso te trae un compromiso mayor lo que hemos visto las cosas que yo fui tomando nota de los distintos grupos el conocerse a sí mismo yo tengo una clave es clave eso tengo que conocer tengo que seguir trabajando y muchas veces algo en las 10 preguntas que tenemos es cuestionarme si a esa negociación yo la voy a evitar si a esa negociación yo voy a ser competitivo yo puedo cambiar si a esa negociación puede ser cooperativo yo puedo cambiar la forma en que voy a trabajar para con la negociación acuérdense todos lo hacemos es distinto que yo negocie con mi señora a que yo negocie con un cliente o con un proveedor es distinto por lo general con mi señora con una persona que uno que uno está en una relación de temas más profundos uno no no obtiene mucha sinergia porque porque no cuestiona mucho a la otra parte con un proveedor con un cliente a lo mejor si obtenemos más sinergia y vemos porque nos cuestionamos ambos te sirve no te sirve a mí no me sirve entonces tenemos que pensar en eso muchas veces hay otras relaciones que sí que se da no no con esto no 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 estoy hablando para nada pero es interesante eso construir relaciones lo han nombrado este cómo tenemos que ver construir el ganar ganar responsabilidad nuestro lo repetíamos obtener esa ventaja la creatividad vamos a hablar más en el VIP vamos a seguir hablando en unos minutos sobre esa creatividad y esa resolución de problemas sería largo hablarlo ahora a quien le interesa nos reunimos por media hora los del VIP conocernos a nosotros mismos otro Gabriel Gabriel López él acaba de comentar había tomado nota me encantó eso Gabriel muchas gracias Ciro Ciro nos da algo excelente como el estilo dominante que tenemos que tener y cómo podemos ir asumiendo otros estilos por eso mismo lo comentaba al principio gracias Ciro creo que vale muchísimo darnos cuenta que cada uno de nosotros puede ir cambiando puede ir tomando eso construir y aprovechar las relaciones llamamos buscar la oportunidad ser sincero nos decía Wilber el proceso es un proceso para la búsqueda de confianza y bueno gente ¿qué hora es? nos pasamos seis minutos quiero mandarles un fuerte abrazo una vez más gente hemos terminado gente les mando un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo sigan avanzando ¿saben por qué? felicito de que en vez de estar viendo una película en vez de estar haciendo algo que realmente no ayuda a tu crecimiento estás invirtiendo estás invirtiendo tiempo con Manuel con Antonia con Víctor con Gaby y cada uno de ustedes se van conociendo vamos armando esa comunidad para ir avanzando así que bueno fuerte abrazo muchas gracias a todos gracias gracias hasta luego hasta luego